Esta semana en Revista Grilla Arrancan clases en paz Educación prioridad de Arturo Núñez Más de 550 mil estudiantes Inician ciclo escolar Y entrega al gobernador 25 mil tablets A alumnos de Covatar Intentan poner voz al a diputados Entrega al órgano de fiscalización Documentación sellada Y legisladores piden salida del fiscal Jorge Cantón Cetina, director general de Grilla Escribe sobre Gerardo Gaudiano El presidente municipal de Centro Detecta anomalías para dar fin a moches y mordidas Para ahorrar así más de 200 millones de pesos anuales Y en la entrevista Candelaria Pérez Jiménez Líder parlamentaria de Moreno Adquiérela ya con tu goceador Y en puestos de revistas Suscríbete y ahorra Consulta esto y más en RevistaGrilla.com